Alondra de la Parra es una de las mujeres mexicanas más exitosas y reconocidas a nivel mundial. A sus 41 años, Alondra de la Parra es una directora de orquesta que ha pisado tierras internacionales, poniendo en alto el nombre de México y, por supuesto, su talento. Es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas, con sede en Nueva York, y embajadora cultural del turismo en México. Además, es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar este cargo en una orquesta australiana. Ella nació en Nueva York, pero a los dos años se mudó a la Ciudad de México. A los 7 años comenzó a estudiar piano y a los 13 el violonchelo. Desde muy pequeña demostró que tenía mucho talento. A los 19 años ingresó a la Manhattan School of Music en Nueva York y luego estudió una maestría en dirección orquestal. En ambos casos se graduó con honores. En su país, De La Parra ha dirigido a orquestas de Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Estado de México, la Sinfónica de Minería y la Orquesta Sinfónica Nacional del Palacio de Bellas Artes. En 2020, a raíz de la pandemia de COVID-19, creó el proyecto de la Orquesta Imposible. Alondra se encontraba en México y pensó en algo para ayudar a su país y especialmente a las mujeres, niñas y niños en situaciones de mayor riesgo y de violencia por situaciones derivadas al COVID-19. Todos los ingresos económicos de la Orquesta Imposible fueron destinados a dos fundaciones que trabajan para aliviar los efectos de la pandemia en México, Fondo Semillas y Save the Children México. Es hermana del actor y cantante Mane de la Parra, ella tiene dos hijos y parece ser que su lista de logros seguirá creciendo cada vez más y más.